Hola y bienvenidos. Hoy en Opinión Literaria les voy a dar un tema que a veces se lo olvida mucha gente. ¿Por qué leer poesía? La poesía consiste en agarrar las palabras y hacerlas un hecho diferente a lo que explícitamente está. Cuando hablo, por ejemplo, de poesía de una puerta, yo no estoy hablando realmente de la puerta. Estoy hablando de un hecho diferente, donde la puerta es un símbolo. La puerta puede significar la salida, puede significar la entrada, puede significar si en algún momento está iluminada, escape, o si está oscura, la muerte. Fíjense que todo esto lo logra una sola palabra que debe estar aplicada fuera de su contexto natural para entender que es una poesía. La poesía es el uso entonces de las palabras para darle un significado más allá de lo meramente aparente. Y también la poesía es una de las formas, además de que debe tener unas rimas, unas reglas particulares, por las que lo llevo bastante pasadas de modas, aún así el poeta es aquel que logra transmitir las emociones a través de la sensualidad de las palabras. O lo que es igual, el que logra reducir a una o dos frases un sentimiento, y eso es muy complicado. Le doy uno, que es uno de mis poetas favoritos. En vez de hablar del racismo, y decir, oye, tú evaluas a la gente por el peor de piel, puedo decirte, pintame angelitos negros, pintame un ángel al lado del rubio, tú poeta del pueblo, pintame angelitos negros. Por supuesto, estoy usando solamente una o dos frases de uno de los poemas más importantes de uno de mis poetas favoritos, Andrés López Blanco. O cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. O se tienen dos, se tiene el corazón afuera y todos los miedos adentro. Y es así. Cuando uno tiene un hijo y de repente lo deja en casa de alguien, no se imaginan la angustia que uno puede tener en el corazón. Y eso solamente un poeta lo puede representar de una forma tan hermosa y tan sutil. Así que, ¿por qué leer poesía para aprender a usar las palabras más allá de lo meramente aparente? Por ejemplo, en vez de decirle a tu mujer, cállate que me molestas, puedes decirle, me encanta cuando callas porque estás como ausente. Es una forma muy ofensiva, pero también muy bonita de invitarla a hacer silencio. Hay n cantidad de poemas hermosos. Amado Nervo es una persona que escribía realmente hermoso para la mujer fallecida. Rubén Darío, aunque hoy en día pueda parecer un poco dulce, pues realmente escribía muy bien. Y nosotros, los poetas en español, tenemos mucha poesía romántica. Los norteamericanos, los británicos, los poetas en inglés, una poesía un poco más ruda, más cruda, más llamativa a todo lo que es la filosofía, el mundo, etcétera, etcétera. Y ahí viene cantidad de poesía de reflexión. Esos son sobre todo los anglosajólicos que tienen esa poesía de reflexión maravillosa, como Whitman, o los franceses que llegan a la antipoesía. Bueno, Bukowski, gringo también, pues, tiene también la antipoesía. Pero, bueno, ya antes he comentado Las Flores del Mal, o Harry Baum, en los poemas sobre Halloween, y cómo ellos logran expresar desde otros puntos de vista toda una serie de cosas que pasan dentro de uno. Pero lo más importante, una vez que tú leas poesía, verás que ahora es buena, y verás muchas cosas en la vida a través de estas metáforas. En vez de, haciendo el comentario a una booktuber que recientemente publicó un artículo sobre el olor de las vaginas, decir que la vagina huele a vagina, no necesito crear ficción y necesito absolutamente nada. Eso es obvio. Pero decir que la misma me inspira a un sabor dulce, un sabor salado, o a papaya, o que ver una papaya me representa el olor de esto, es poesía. Puede ser que sea poesía mala. Poesía mala, poesía buena, poesía exquisita, y poesía dulzada. Pero es poesía. Agarro una palabra, le quito su significado original y la coloco en otro punto. Le invito a leer poesía. Me voy a colocar, casi siempre yo hago algunos videos sobre poemas. Esta vez voy a sacar una sección sobre poetas y sus mejores poesías, y por qué deberíamos de leerla y conocerla. Bueno, es todo por hoy. Te invito a leer a algún poeta de tu país, y leer algún poeta que son más sencillos de llegar. Lee los poetas del siglo, del inicio del siglo XX de los españoles, que creo que es la literatura poesía más becker, es muy fácil de leer. Machado es muy fácil de leer. Por ejemplo, Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Caminante no hay camino. Y en, pues, así vas pasando en cantidad de elementos conocidos. Y bueno, en fin, te invito al mundo de la poesía. Todo por hoy, y nos vemos en una nueva oportunidad. Luego.